¡Te lo digo! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Malado el cameraman! ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¡No! ¡Hoy mi madre! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡No me cruces! Antes de empezar el vídeo te diré que puedes hacerte ya mismo miembro del canal para pertenecer a la comunidad de Corvus Clan. De esta manera podrás apoyarme para que siga haciendo contenido con dos niveles que te darán ventajas exclusivas y únicas. Recuerda que los nuevos miembros del canal son saludados al final del vídeo, así que quédate hasta el final. Muchas gracias por el apoyo y ahora disfruta del vídeo. ¿Pero qué hace? ¿Qué haces enano ahí? ¿A que le pego una pata? ¡Empujadlo! ¡Ah! ¡Me la meto por los gols! ¡¿Qué haces?! ¡Venga, toma aquí! ¡Venga, va, luz glútor! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo laberinto en esta ocasión! Atentos, porque hoy tenemos algo muy especial que comentaros. Aparte de que estamos aquí con Diablin, con Seve, con Hosterino. Canales abajo en la descripción para que os paséis por sus canales, que son una pasada, ¿vale? Tendremos por aquí, por supuesto, en este mega laberinto, a los titanes y a los Cameramans. Así que, cuidadito. Pero falta algo aquí, chicos. Falta alguien que lleva sin venir mucho tiempo a los laberintos. No sé si sois conscientes de ello. Un momento. Ah, este es de aquí. Me faltaba uno, vale. Falta alguien. ¿Quién es el que falta? ¡Estoy aquí, Río! ¡Ay! ¡Migotodo! ¡Aborste, Migotodo! ¡Aborste, Migotodo! ¡No! ¡Alargable! ¡Alargable! ¿No haces eso? Te presento al suscriptor de oro del día de hoy. Aquí está. Tú no eres Migotuo, ¿eh? ¡Migotuo! La gente se preguntaba dónde has estado por tanto tiempo. Eso. ¿Sabes dónde he estado? Sí. ¡En tu casa, perro! ¡Oh! ¡Dios, Dios mío! ¡Has vuelto más fuerte! ¡Has vuelto más fuerte que nunca! ¿Qué vamos a hacer hoy, Migotodo? Tenemos ganas de entretenernos con tus inventos. Miren aquí. Miren aquí lo que tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo unas maquinitas para que dejen de ser naranjos inútiles y se conviertan en algo más inteligente. ¡Vamos! ¡Quién va primero! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos! Hay tres máquinas. Subimos los tres que así os veo yo desde aquí en que os convertís. Y luego, ya si me gusta… ¡Sale más alto, salvas tú, ¿no? Eso es, así es. Ahora, chicos, tienen que presionar el botón que está a su espalda. ¿Este? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está punteando, está punteando, está punteando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Qué está riendo, qué está riendo, qué está riendo, qué está riendo! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, amigo? ¡Avante! No te lo creo, no te creo. No te creo. No te creo. No te creo, los ha convertido en Skimming Toilets. ¡Qué bueno! ¡Oh, ya ha parado la mía! ¡Qué bueno! ¡Pero, digo tú! ¡Ah, qué feo eres! ¿Quién sois? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Se han girado los...! ¡No, no he ido por vosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, porque somos Skimming! Y a mí me han pegado del lado. ¡Oye, portales! Ahora voy yo. ¡Oh! Sí, obvio, tienes que entrar tú. Vale, venga. Tres, dos, uno. A mí no me hace nada esta mierda. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡No! Pero bueno. A mí también. Claro. ¡A letra sea! Así podré estar jugando durante horas y no tendré que levantarme para ir a hacer popó. Claro, por eso son más inteligentes. ¡Gate calles, toma! ¡Ah, que no tengo manos! ¡Que no tengo manos! ¡Tonto! ¡Que comience el laberinto! ¡Hola, chicos! ¡Laberinto! ¡Recordadlo! ¡Madre mía, Titán! ¡Tenemos que entrar en el laberinto! Tres gemas, ¿vale? Es muy importante encontrar las tres gemas para poder abrir la puerta final, ¿vale? O mejor dicho, las tres puertas finales. Rápido, chicos, ahora como no tocamos el suelo... Ahí viene el suscriptor. Se ha perdido el suscriptor. ¡Puedo, pedo! ¡Puedo, pedo, pedo! ¡Pero malo! ¡A ver si funciona! ¡Cuidado, mira el cameraman! ¡Ah, que viene uno! ¡Viene un cameraman pequeño! ¡Uf! Ahí está el cameraman. ¡Vale, vale, por aquí, por aquí! ¡Hay trampa, hay trampa! ¡Saltad! ¡Vámonos, cameraman! Me tiene que meter aquí. ¡Uf! ¡No! Me tiene que meter aquí, chicos. Me tiene que meter aquí. No me lo creo. Uf, el titán. El titán no está mirando. El titán solo se va a liberar cuando encontremos las tres gemas, creo, ahí va. Y eso... ¡Ah, mira más aquí! ¡Ah! ¡Me he engañado! ¡Me he engañado! Voy por aquí. Vale. Chicos, a los cameramen se pueden esquivar bien, ¿eh? Hay una trampa aquí en el suelo. La de siempre. ¡Los cameramen! ¡Oh! ¡Hay un cameraman arriba! ¡No! ¡Me están esperando, mirando por mí! ¡Salta, salta por al lado! ¿Quién es? Como si soy yo. Estoy aquí. Están por el techo, están por el techo. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde? ¡Ahí va! ¡El techo! ¡Ah! 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 ¡Me lo ha matado! ¡No! ¡A través de la pared! ¡Como si te ha matado! Los he extraído, creo, ¿eh? ¿Hay un arma? ¡Un arma! ¡Sabe lo que hago yo con tu arma, asco! ¡Te lo digo! ¡Ah! ¡Qué susto! Me ha matado el cameramen. Me ha pegado un bombazo, tú. Igual hay que ir para la parte derecha, ¿eh? ¡Vamos, para la derecha! ¡Vamos! Igual está menos protegida. ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Toma patada! ¡Pero guapo! ¿Cómo pega esas patas? ¿Cómo pega esas patas? ¿Cómo pega esas patas? ¿Cómo pega esas patas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se esquivan! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Mira detrás de mí, cameraman! ¡Mira tres! ¡Mira tres! ¡Mira tres! ¡Mira tres! ¡Mira tres! ¡Derecha! 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 ¡Hay un montón! Porque te han creído... ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Quién me dijo de vuelta, chicos! ¡Maldito bigota! Gigotes, me caes mal, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¡Tengo una gema y la cojo! ¡Cójala! ¡Cójala! para los nuevos que no hayan visto nunca el laberinto cuando encontramos la primera gema de abril ya la ha encontrado si la encuentro yo me saldrá a la derecha vale en mi fin si encontramos la primera tema liberaremos un nuevo una nueva criatura el científico liberará una nueva criatura vale ahora mismo están los cameron man normales los soldaditos pero liberará una nueva ufff un esquivado o no he escuchado por ahí sí que me ha pegado una pata un bimazo pero bueno vamos si encontráis un portal blanco se va la segunda torre directo estoy estoy contigo hay una trampa aquí arriba corbus mira el suscriptor que viene aquí aquí estás suscriptor odiaba la risa del viejo tuvo no la he ganado vale aquí mira aquí para sumarse nosotros siempre hay una trampa ahí tío pero aquí no hay nada la mano del inframundo no no puedo cogerlo me ha visto el gigantón un gigantón mira por mí la torre de la torre de la torre de la torre de llegar tío vale así me pega así me pega y como así me pega y así me pega por favor oye del gigantón el gigantón el gigantón por estar blanco por mí tío corre mucho eh para chingos coger arma el que hay nuevo que tengo la mano que tengo la mano que tiene una trampa delante como pero con el derecho con el derecho a tiro con el derecho a tiro aló aló toma bueno ¡No! ¡Me cago en tu vida! Y yo lo dije, y yo lo dije. ¡Tonto! ¡No! ¡No! ¡Otra vez que se murió! ¡Me pones a liberar un gran tuyón! ¡No! ¡Hagas liberar un gran tuyón, tío! ¡El gran tuyón! ¡Está en el spawn! ¡No oigo gemas, no oigo gemas, no oigo gemas, eh! ¡Ah, sí, 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 oigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, no, es una puerta! Note, creo que hay un portal detrás de una puerta y una trampa detrás de una puerta, tíos. No os metáis por el portal amarillo, vais a morir. Es un consejo. ¡Seguidme por la derecha! ¡He encontrado un arma! ¡He encontrado la Nintendo, la Nintendo! ¡Eso es bueno, es bueno, tío! ¿Pero qué haces? ¡Oh, no! ¡Han subido encima de uno de ellos! ¿Esto para qué vale? ¿Habéis visto qué truco había hecho? ¡Que me cambio por aquí! ¡Cornbox! ¡Me ha llevado a mí! ¡Han dado de una gema, gracias, tío! ¡Dame otra vez, dame otra vez! ¡Oh, no! ¡Eh, eh, no! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Me estoy cambiando por la gente! ¡No sé qué estoy tocando! ¡No sé esto! ¡Me ha cambiado por mí! ¿Me vuelve a cambiar? ¡Ah! ¡Me cambié por el bigotú! ¡Me cambié por el bigotú! Justo aquí, dentro de esta pared. Ten cuidado, que ahí fue donde murió un hosteín y de mala forma. No me importa, no hace falta que me lo digas, ¿entiendes? Ok. ¡Venga, a ver! A ver si crees que no soy capaz de detectar las trampas. ¡No! ¡Mierda pa' ti! ¡Mierda pa' ti! ¡Eso fue trampa, eh! ¡No, no, no, no! Eso fue trampísima. Vale, chicos, estoy cerca de la gema verde. Otra vez, pero no veo las trampas. ¡Ah! ¡La tengo, la tengo, la gema verde! Ahora sí que vi la trampa, la vi ahí. Esa es la trampa en la que morí. Y además tengo la switch. Otra vez tengo la switch. ¡No! ¡Mirón, tío! ¿Qué haces? La madre que te mareó. ¡Ahora sí! ¡Uy, que mentira el mojaro! ¡No! ¡Mierda pa' ti, mierda! Al principio, al principio, está la gema del nido. Vale, portal amarillo. ¡Meteros por el portal amarillo! ¿Sabéis dónde está el portal amarillo? ¡Dejadme coger la gema! ¡Dejadme coger la gema! ¡Ah! ¡Me cago el ar! ¡Ah! ¡Pero...! 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 ¡Dejadme coger la gema! ¡Ven contigo, Corbus! ¡Voy! Por aquí, por el primer pasillo. Por el primer pasillo, eh. ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡No puedo ir por el primer pasillo! Vale, sí voy. Sí llegan, sí llegan, seme. Sí llegan, seme, sí llegan. Portal amarillo. Portal amarillo, corre. ¡Va a la derecha! Por aquí, por aquí, por aquí, miradme. ¿Cómo te lo sabes de memoria? ¿Dónde he muerto está la gema roja? Eh, vale. Madre mía, 200 metros. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Y salgo de aquí, no sé ni cómo! ¡Épico! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡La torre, la torre! ¡Ostras, en la torre siempre hay una gema! Estoy llegando a la torre, chicos. ¿Qué os parece si nos reunimos a la torre todos? Vale, vale, vale. ¿Cuál? ¡Va a la torre, la torre, la torre! Chicos, hay una trampa en la puerta de la torre. No me lo puedo creer, lo guarro que hay que ser. Vale, ¿dónde, dónde? ¡A la torre, la torre! ¡No, tío! ¡No, creo que me haya muerto aquí! ¡Me cago en lo lujo! ¡No, se ha muerto en la puerta! ¡Y el suscriptor mirando ahí, tonto! ¡Coge la gema! ¡Coge al suscriptor! ¡Es tonto el suscriptor ese! ¡Paki, se va a ver! ¡Ha liberado un titán! ¿Pero qué es esto? ¡Pero está tonto! ¡Pero bueno, pero ¿qué libera un titán? ¡No entra por el... ¡Ah, no entra por el laberinto, tonto! ¡No, no entra! ¿Qué pasó? ¡Ah, tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Oh, metido! ¡El titán ha reducido el titán de tamaño! ¡Lo ha metido en el laberinto! ¡El perro! ¿Qué dices? No, adiós. Adiós. Vale, salió, Anny. Estoy muerto. Estoy muerto. Me cago en el titán del... Vale, voy. ¿Cuántos titanes ha metido? ¡Uf! Me ha disparado. Que ya me tienen. Ya me tienen hasta los... ¿Hasta dónde? Hasta los esquividis. Lo tienen hasta los esquividis. ¿A que les hago un RKO a los tres de abajo? Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Ah, sí? ¿Lo queréis ver? ¡Uf! ¡Sí! ¡No puedo mirar ahora! ¿Cómo te hago yo algo a ti? ¡No, no, no! ¡He cogido gemas! ¡He cogido las gemas! ¡No sé ni cómo! ¡RKO, RKO, RKO! ¡Ánsalo, Devlin! ¡Enchégale! ¡Pero qué me haces trampas! ¡Ay, David, yo se irá! ¡Oh, buenísima! ¿Cómo? ¡He eliminado! ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me he tirado su cabeza y ha explotado, tío! ¿Qué ha metido a los titanes el desgraciado? ¡Pero eso está loco! ¡Aaah! ¡Diablín, no! ¡Ole, eliminadlos! ¡Ostras, Diablín! ¡Se lo lleva! ¡Se lo llevó al inframundo! ¡Adiós, Diablín! ¡Escribe cuando llegues, Diablín! Hay tres titares ahí. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Es porque alguien los tiene ahí. ¡Mira por mí! ¡Me derrocé! ¡Uuup! 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 ¡Están disparando con loco! ¡Uuup! No me cre... No te creo, tío. ¿Pero qué es esto? Hay una trampa ahí. ¡Uuup! Es imposible llegar ahí, tío. Es imposible. Hay uno metido dentro y luego tres por fuera, tíos. Es imposible. ¡Ahí estoy! ¡Le veo las gemas! ¿Cómo salimos de ahí? ¡Vámonos! ¡Uuup! 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 ¡Usad el crucifijo! ¡Ya estoy usando! ¡Coger las gemas, por Dios! Pero es que... ¡Las gemas! ¡Hay una trampa aquí! ¡Hay una trampa ahí! Y otra ahí. Hay una trampa ahí y otra ahí. Hay una trampa ahí y otra ahí. Mira el tonto suscriptor ahí. ¡Mirando para los otros! ¡Pasa, poquera! Ahí voy, eh. Lo delante, lo delante. Es que no sé cómo... ¿Eh? ¿Por qué ya no me quedan más titanes? ¡Ah! ¿Por qué eres tonto? ¡Ay, qué brincao! He cogido... Chicos, chicos, he cogido la gema. He cogido la gema. Estoy contigo, sube, sube. ¡Ay, está la nube! ¿Pero está pasando la otra que es la de verdad? Pues eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Es verdad. Hay una gema troll, es cierto. Espérate, espérate. ¡Cógetla, cógetla! ¿Tienes que la pillo yo por si... No. ¿O por si mueres? ¡Madre mía, la talla clínica! La voy a pillar. La voy a pillar sin miedo. Tres, dos, uno. ¡Es la buena! ¡Es la buena! Tengo las tres gemas, chavales. Al final. ¡Vamos! ¡Vámonos! Vale, hay que pensar una estrategia para bajar y reunirnos aquí todos. Sebe y Diablin. Esta la cosa complicada. Tenéis que abrir a la torre, cuando podáis. ¿O no? Estoy viendo algo, chicos. Está reduciendo al Titán. Al Speaker Titán. Y lo va a meter en el laberinto. Está reduciendo al Titán aquel para meter... Otro más. ¿Estás loco? Pero otro más. Ostras. Esto se va a poner interesante. ¡Ay, mi madre! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué salta! ¡Qué salta! ¡Qué puede saltar! ¿Cómo? 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que saltar! ¡Cuidado! Saltad, saltad, saltad. Porque esto es súper serio. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Me dio! ¡No, hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Han reventado toda la torre! ¡No! ¡Han reventado toda la torre! ¡Han reventado toda la torre! ¡Han reventado toda la torre! ¡Los titanes, Dios! ¡No me lo creo! Dios, no veo nada. No veo nada, tío. Vaya bombazo. Vaya zambombazo. ¡Vaya zambombacísimo! Voy a intentar subir aquí. Por esta. Buah, no veo nada, eh. Alguien le está haciendo trampa encima del laberinto. Es que fue porque estaba desubicado. Estaba desubicado. No te creo, me cago en la leche, tío. No te creo. No te creo, tío. No te creo. No te creo. La mierda, la mierda. La mierda del juego este. Y del bigotubo. Mierda para el bigotubo. No puede ser, tío. Pero mira qué bombazos pegarán los titanes. ¿Qué cojo…? Pero qué bombazos pegarán los titanes. Estamos locos. Chicos, he cogido una caja rara. ¿Qué es esto? ¡Cógela, cógela! ¡Cógela para que pare! ¡Ostras, no! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo me habéis hecho? ¿Cómo me habéis hecho TP, eh? ¡Con la caja de... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma el bigotubo, tío! ¡Qué pedo, tío! ¡Qué pedo, tío! ¡Meteos en el tubo en el que no pueden entrar en el tubo, es rápido! Ya hemos perdido todas las gemas. Chicos, no, la estaca aquí atrás es que me mataron a mí aquí atrás. ¡No, qué copas! Aquí están, aquí están. ¡No, lo habéis campeado! Hay una trampa ahí, hay una trampa ahí. Es el problema. ¡Es el diablo, imperdojón! ¡Pasona, acabe cerca ya, cógelas! ¡Hoppa! ¡No me cao! ¡La mierda! Vale. ¿Qué hago? ¿Puedo cambiar alguien con la Switch, verdad? Tráeme, tráeme, sí, por favor. Tráeme, rápido que me va a disparar, me va a disparar. No lo he hiciste al tiempo. No lo he hiciste al tiempo. ¡A mí se me, cuando estés! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, ¿y ahora? Ahora tengo que coger las gemas, pero no me dejan. A ver, que traigo a alguien más. ¡Ay, estoy aquí! Cogí dos. Vale. Y cogí tres, ya tengo. ¡Nos vamos, nos vamos aquí! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡No, nos vamos! En mi cadáver está todo, chicos. ¡Tapo el túnel! ¡Pal túnel, por favor! ¿Quién te mató? ¡Cuidado una trampa! ¡Cuidado que hay trampa! ¡Cuidado que hay trampa! ¡Uf! El árbol y la Switch. ¡Te veo, te veo! Diablin, cógelo saltando. ¡Cuidado, delante de mí hay una trampa! ¡Cuidado, delante de mí hay una trampa! ¡Ay, otra! ¡No te creo! ¡Hala, no me lo creo! ¡Se metiste un posto detrás! ¡Una cámara! ¡Toma! ¡Cuidado, delante de mí! Vale, voy a intentar. Voy a intentarlo. ¡No te creo! ¡Es imposible! ¡Esta se ve! Hay dos juntas ahí, tío. ¡Mira sus... ¿Cómo lo cogemos, eh? ¡Ahí están, ahí están! ¡La trampa está justo desde el cuerpo! Ahí. ¡Vámonos, Ale! ¡Aquí, ahora! ¡Bien! ¡Wooow! Es que hay otra trampa ahí en el cadáver ese. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡¿Cuántas hay?! ¡Pero cuántas hay?! ¡Hay 37 trampas! ¡Tienes que quitarle! ¡Vale! ¡Téntalo, inténtalo! ¡Ahora sí! ¡Buena! ¡Queda una! ¡Queda una! ¡Vamos! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Corre, corre, corre para el final! ¡Corre, corre! ¡Corre para el final! ¡Cada un día usó una gema! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, tíos, corre! ¡Ostras, lo que viene ahí detrás! ¡Viene un ejército atrás! ¡Un botón de camaramans! ¡Hala, me cargaban! ¡Hostia! ¡No te creo, no te creo que hay otra! Hay otra trampa aquí en medio, tío. Hay otra trampa aquí en medio. Hay otra trampa aquí en medio. ¡Es imposible! ¡Quedo uno! ¡Mata a los campos, SM! ¡Vale! ¡Ya están, ya están! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! Hay que saltar. Si pillo una, pillo tú la otra, ¿vale? ¡Hop! ¡Una, pillo una, la roja! ¡Coge tú otra! ¡Te persigue, te persigue! ¡Vale, vale! ¡Te dico! ¡Queremos caer el árbol! ¡Queremos caer el árbol! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ticos, hay que seguir! ¡Es enorme ahí! ¡Vale! ¡Revítalos, revítalos a todos, por favor! ¡Vale, SM! ¡Dale, SM! ¡Dale, SM! ¡Es uno atrás! ¡Es un montón! Hay que salir de aquí. ¡No podemos, no podemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Olo, lo, lo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Otra gema! ¡No es la gema troll! ¡Yo tengo la amarilla! ¡Es la gema troll! Es la gema troll. Es la gema troll. ¿Dónde vas? No sé, tío. ¡La verde hay que coger la verde! ¿Dónde está la verde? En el túnel. Al final del túnel. No te creo. Pero otra vez al túnel no… Creo que la puedo coger. ¡La tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Abre, abre! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Ah! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Rápido, cerrad! ¡Ah! ¡Eh, David, corre! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, que entró! Que entró, un segundo. ¡No, pero no la de salverde! ¡Pero no la de salverde! ¡¿Qué haces al verde?! ¡¿Qué haces al verde?! ¡¿Pero qué haces al verde?! ¡Yo estoy disparando a los pies?! ¡Mantenedlo! ¡Mantened la puerta! ¡Mantened la puerta! ¡Mantened la puerta! ¡Traer vallas! ¡Pones vallas! ¡Hay que poner vallas! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Están, ahí están puestas! ¡No sé qué puestas! ¡Has puesto una fuente también ahí! ¡Perfecto, así ya no pasa! ¡No, no, no! ¡Ya no pasa! ¡Tanquilos! ¡Vale, vale, ya no pasa! ¡Pero que ha puesto un puente ahí! ¡Pongo un puente ahí! ¡Pongo un puente ahí, ponlo! ¡Abro, abro! ¡Abro la primera, abro la primera! ¡Perfecto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Así ya no pasa! ¡Así ya no pasa! ¡Ahora sí! Tenemos que abrir esta puerta, ¿vale? ¿Quién tiene la llave de la gema verde? ¿Ese está o...? ¡Yo la tengo! ¡Abra ahí! ¡Eso es amarillo, ¿no? ¡Amarillo, amarillo! ¡Abre, abre, abre! ¡Vale, perfecto! ¡Vale! Aquí es lo complicado, ¿vale? Aquí está todo lleno de trampas. Hay que saltar esa del medio. Voy, ¿eh? ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Buena! ¡Uy, muy bien! ¡Ostras! La que acabamos de liar, chavales. ¿Por qué? ¿Ahora voy yo? No os lo imagináis. ¡Ah! No os imagináis. No os imagináis la que se acaba de liar. ¡Ostras! ¡No estoy viendo! ¡No te creo! ¡Me cago en la escalera! ¡Mierda, escalera! ¡Mierda, escalera! ¡Vale, chicos! Mirad, aquí esperando a todos. ¡Bebé! ¡Dime! Tú no tienes gemas, ¿no? Yo sí. ¡200! ¡Oh, no! ¡No me lo creo! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Dioscientas gemas veces! ¡Has levantado a Seve! ¡A Seve! ¡200 veces lo ha matado al pobrecito! ¡Envidioso! ¡Envidioso! ¡De qué me cargarán todos tus cámaras! ¡Pero aquí te mueves! No me lo creo que sí me muero. ¡Que me ha... ¡Que me ha... ¡Me ha... ¡Me ha... ¡Yo no estaba ahí! ¡Yo no estaba ahí! ¡Me lo joder! ¡Se quedan ahí! ¡Se quedan ahí, hombre! ¡Se quedan ahí, hombre! ¡Se quedan ahí, hombre! ¡Se quedan ahí, hombre! ¡Por favor! ¡Qué wey! ¡El suscriptor es el que me lo cargo! ¡Saca un bazooka, que me lo voy a matar! El muñeco este. El muñeco este nos está tirando al... ¡Que no! ¡Vamos, Lalo! ¡Que no tiene pelo! ¡Pillando! ¡Asco de mierda! ¡Eso es que tiene que en el medio! ¡Eso es asco de mierda! ¡El que está en medio invisible nos está tirando el bigotudo! ¡Qué lipo...! Es que... Es que... Es que de verdad... Es que... ¡Sí, córrete! ¡Sí, córrete! ¡Que voy! Vale, ¿para dónde estamos ahora, tío? ¡Ah, para aquí! ¡A la izquierda! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Me cagulo! ¡Hostia! ¿Por qué me tocó el muñeco, tío? ¡Me está dando una rabia, tío! ¡Te voy a pegar una pata al muñeco ese, tío! ¡Míralo! ¡La maldita escalera! ¡La mierda de la escalera, tío! ¡Coge la llama! ¡Coge la llama, por Dios! Yo no me arribo ya. Ahí, vale. Vale, chicos. Vamos a cruzar este paso, ¿vale? Que está reventado porque hemos... ¡Joder! ¡Por hacerte espacio, diablín! ¿Qué? ¡Que me he chafado el lápado para que pudiera saltar! ¡Totío! A ver, ¿dónde está? Asco, me cago en tu vida. Quítate de medio que te estoy viendo el nombre. ¡Pero te estoy mirando! ¡Por aquí! ¡Y se pone diablín! Vale. ¿Esto cómo...? ¿Veis trampas en el suelo? Yo no veo trampas en el suelo, ¿no? Así ya. Veo yo. Veo yo, veo yo. Veo una, veo una, veo una. Vale. Vale, hay dos aquí, ¿vale? Seguid mis pasos, seguid mis pasos, rápido. ¡Ah, que estáis muertos! ¿Estáis muertos? Voy a intentarlo la última vez. Como no entre, ya ni entro. Ya paso. Pero saltad. ¡Me cago en todo! 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 ¡Me estás haciendo... ¡Saltad de medio, hostia! ¡Con el muñeco de mierda que llevas! ¡Saltad de mierda! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Y se ha cerrado! ¡Y se ha cerrado! ¡Y se ha cerrado! ¡Y se ha cerrado! ¡Mierda, llevado la gema! ¡Soy tonto! ¡Pues tienes que abrir aquí ahora! ¡Se va el muñeco! ¡Se va el muñeco! ¡Voy yo, voy yo para allá! ¡Voy yo para allá! ¡Voy yo para allá! ¡Ya verás! ¡No! ¡A que tengo que abrir arriba! ¡No, arriba no! ¡Claro! ¡Tienen que abrirnos! ¡Ahí está! ¡Oja buenísima! ¡Falta! Vale. Voy, eh. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Quítala ahí! ¡Qué, qué, qué! ¡Tenemos que entrar para allá! ¡Que ya es media hora y parado! ¡Quita de ahí! ¡Por Dios! ¡Es que nos aparta, tío! ¡Que nos aparta! ¡Que hemos muerto por ti 400 veces! ¡Mentira! ¡Mentira, Chas! ¡Apártate, por Dios! Vale. Ahora, trampas en el suelo. Seguidme. Aquí hay una. Mira, aquí. Ah, muy bien. No me empujes. Muy bien. Ah, por debajo sí, por debajo sí, por debajo sí. Pero... Pero no, por favor. Pero ya os lo he dicho. Pero ya os lo he dicho. ¿Lo habéis hecho en las trampas? Os he dicho que me sigáis. ¡Que me sigáis! ¡Se ve también! ¡Que me sigáis, por favor! ¡Que me sigáis! ¡Que me sigáis! ¡Pero os quedan estos dos de poros delante! ¡No veamos una mierda! ¡Ah! ¡Mira, eso me lo he contado ahora, tío! Vale, chicos. Yo estoy al final. Vamos a ver lo que nos depara esta puerta, tíos. Llevo las tres gemas y voy a abrir aquí, con la gema roja. ¡Lo he conseguido, tío! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! Había una trampas aquí, tío. No me lo creo, tío. Es un esquivante muy poco. Es un esquivante muy poco. Es un esquivante de milagro, eh. De milagro. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Oh! ¡Pero vamos a ver! ¡El enfado de la semana! ¡Has seguido en el canal donde la gente me manda sus enfados y yo los sumo! ¡Ahí va! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uooo! ¡Se vio, se vio! ¡Oh, buenísima, se vio! ¡Uy! 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 Es que si se están enfadando aquí, espérate lo que se viene! ¿Qué hago? ¿Por dónde voy, tío? ¿Por dónde? Por debajo de la fuente, justo. Agachado. ¡Recto, recto! Debajo de la fuente, agachado. ¡Por aquí, José! ¡Por donde estoy yo! ¡Calla, calla, calla! Ahí hay algo seguro. Voy a abrir aquí, tío. Que os den. ¡Hostia! ¡Uh, uh, uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡He saltado dos trampas aquí sin querer, tío! ¡Mira! ¡Uf, buenísima! Vale. Atentos, eh. Ven conmigo... ¡Josterino, ven conmigo! No puedo. No llego, no llego. ¡Que llegas, que llegas! Con cal... Con cal... Recuerden que si la tocan... Si tocamos una bomba, o rozamos una bomba explota todo, ¿vale? Cuida que tienes una ahí, eh. Hay una aquí, vale. ¡No, no! ¡Cuida que tienes otra ahí! ¿Dónde? ¡Tienes otra ahí! ¿Yo? Mejor es Calen, mejor es Calen. ¡Mira! ¡Una aquí y otra ahí! ¡Otra ahí justo! ¡Mira! ¡Justo ahí! ¡Vale, vale! ¡Adelante! ¡Mira por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Dios santo, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Hostia! Pero... Este... ¡Ah, no, no, no! ¡Es una... ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Me quito, me quito! ¡No puede ser, tío! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡No, sí! ¡Abrín murió! Me lo voy a hacer. ¡Me empujas, Scott! Si me empujas, te vaporizo. Te vaporizo, eh. Voy a llegar al final, chavales. ¡Uf! ¡No me empujes! ¡Uf! 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 ¡Chavales, vale, vale! ¡Me he agotado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Vais a la mierda! ¡A la mierda! ¡Se puede! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, chicos, no estoy aquí! Cuidado, en serio, que si tocan las bombas explotan, eh. ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡No será pa' tanto! ¡No será pa' tanto! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Me cago en la mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en la mierda, mierda, mierda! ¡Mierda pa' todo! ¡Vale! ¿Por qué aquí mueres? Ah, no, no mueres, no mueres, no mueres. Vale, por aquí, por aquí... ¡Por ahí, no! Por ahí no es como nos... ¡Pero si por ahí pasea antes, te lo juro! ¿Y ahora qué? Hay que saltarse la bomba desde ahí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a saltar la bomba? Por aquí. Mira, sí. Desde aquí hay que saltar la bomba. ¡Vaya salto que he hecho tú! No lo hagas, no lo hagas. ¡Cuidado! ¡Jolte, sal, que voy a pillar carrerilla! ¡Vamos, que me estás empujando, Corbus! ¡Pero yo te estoy en la verde! ¡Jolte, cuidado! ¡Yo no tengo la verde, eh! ¡No tengo la verde! ¡No puedo abrir! Vale, vale. ¡Sebe, mira! ¡Sebe, lo confía con sentido! Hay que saltar desde aquí. Salta, abre y pega el botón. Y repítalo todo. Voy a pillar carrerilla. Cuidado. ¡No puedo tirar más, no puedo tirar más! Es que si no lo salto bien… ¡Jolte, ¿qué hace que me ha quedado? ¡Pero no lo vio! Chicos, ¿qué tengo que hacer? ¡Tengo que saltar! ¡Salta, hostia, salta! ¡Salta! No puedo, no puedo. Tengo la fórmula, tengo la fórmula. Es imposible, es imposible. Por ahí no se puede corbusir. Me he pegado como el puñitero cartel de mierda de Éxit. ¡Ay! ¡Perfecto, diablo! ¡Perfecto! Una fórmula, ¿no? Tengo la fórmula. ¡Perfecto! Ahí no hay ninguna trampa, ¿eh? ¡Eh! ¡No hay ni una! ¡Está por el telas ahí, raposo! ¡Las tengo las tres yo! ¡Eso es lo que te extraña, tío! ¡Eso es la herramienta de la mierda de la mierda que tiene aquí! Es que eso tiene que ser así. Mira, por aquí, por la esquina y haces tú. Por favor. Por favor, que reviente este laboratorio. ¡No cochilles, no cochilles! ¡Pap! 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 ¡Toma! ¡Activado! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Pelotes! ¡Vencido! ¡Hemos vencido, por fin! ¡Hemos sufrido mucho, eh! ¡Uf! ¡Hoy ha sido súper difícil, eh! ¡Hola, chicos! Mientras disfrutáis del final de este laberinto, agradecerle muchísimo a Ascotin, como siempre, a Diablin, a Hosted y a Seve que han estado siempre conmigo aquí en todo momento. Os dedicamos esta explosión a todos vosotros. Os mando un besito muy grande. Suscribirse si no lo estáis. Dadle a la campanita. Y, muy importante, muy importante, que dejéis vuestro like. Más de 20.000 likes para un nuevo laberinto. Disfrutad de la fiesta. ¡Adiós!